Esto es de lo que todos estamos hablando. Una señora arma un escándalo en un hospital canadiense porque el doctor que estaba atendiendo a su hijo era negro. Y como si se tratara de un vestido, la muy racista dijo que si mejor no lo tenían en blanco. Pues según su mente retrograda, una persona de piel oscura, dientes marrones y que no sabe hablar inglés, no puede ser un médico confiable. Lo bueno fue que algunos pacientes la pusieron en su lugar. Señora, el color de piel no tiene nada que ver con ser profesional o exitoso. Véame, yo soy güero y aún así me sigo escondiendo de la señora de la tanda. México quiere limpiar el medio ambiente con hongos. Y no es que quieran que nos los comamos para ya no ver el smog gris y no ver colores. Acá una onda, güey. Lo que pasa es que se ha descubierto que son buenísimos para absorber y descomponer contaminantes. Por lo que se pueden utilizar para limpiar el aire o hasta para desintegrar pañales desechables. Así que no te sorprendas si poco a poco la ciudad se va convirtiendo en la pitufialea de México. Arrestan a los integrantes de una banda de heavy metal por secuestro. La banda se llama Decapitated y están acusados de secuestrar a una fan después de un concierto en Gringolandia. Aunque según su abogado, hay testigos que afirman que la joven se fue con ellos por su propia voluntad. Mientras tanto, los músicos están esperando su extradición y tal parece que el único metal que van a tocar en los próximos días será el de los barrotes. Una niña de 13 años salva un número récord de personas donando sus órdenes. Todo porque desde muy pequeña le había dicho a sus padres que si moría, le gustaría poder salvar la vida de otros. Y en total, 8 personas tuvieron la oportunidad de seguir vivos gracias a esta pequeña de gran corazón. Ojalá el mundo tuviera más personas como ella y hay menos chavitos queriendo ser DJs o peor, youtubers. Esto fue el BreakPM, lo irrelevante que a todos importe.